Ahora sí, invitamos al Senador Brear, Noel Eugenio Señor Senador, Noel Eugenio Brear juráis por Dios, por la patria y estos santos evangélicos desempeñar fielmente el cargo de Senador para el que habréis sido electos si así no lo hicierais Dios y la patria os lo deman Aplausos Aplausos Nos encontramos ahora ya también finalizada la sesión preparatoria del día de hoy con Noel Brear quien volvió a asumir a tomar esta responsabilidad por otro mandato más en la legislatura en el Senado Provincial Buen día Noel, ¿cómo le va? Un gusto Buen día, ¿cómo le va comando a usted? Sí, la verdad que es una emoción es una responsabilidad política me siento con mucha legitimidad social de trabajo hace muchos años barrial, intelectual, académica, de formación de chicos donde tenemos una gran juventud que estamos abriendo paso de una forma espectacular que están en distintos niveles de responsabilidad gente de la Franca Morada realmente estamos muy entusiasmados viene una profundización de la formación política de los jóvenes en una renovación y actualización ideológica que vamos a seguir trabajando Acompañado entonces también por la juventud hoy presente, bastante presente de los jóvenes también acompañando en esta sesión, ¿no? Sí, tuvimos que hacer muy restrictivo por el tema del COVID donde los números, quisimos respetar el tema números pero obviamente, mayoritariamente gente joven porque estamos formando los jóvenes los cuadros de Franca que si bien ellos tienen autonomía nosotros tenemos siempre contacto con muchos con la juventud y también con los dirigentes políticos no paramos, ¿eh? Esta noche ustedes dirán ¿dónde está Brear? Esta noche estamos en el Zoom del 17 de agosto con la dirigencia que trabajó con el doctor Cacela van a ser 120 militantes que trabajaron en la campaña esta noche, en el 17 de agosto es nuestra vida Haciendo un cierre de actos, también un cierre de años teniendo en cuenta lo que ya se terminó también las sesiones ordinarias, ¿no? Un cierre de años Mire, usted dirá ¿qué hicimos este fin de semana? Pregunta así, ¿no? Jueves y viernes estuvimos en Cacatí en la fiesta del Búfalo y después con dirigentes políticos Sábado y domingo estuvimos en Mocoretá en el cumpleaños de un dirigente político nuestro Cometi, Confit en la sociedad rural de Chajarí Hicimos 1.900 kilómetros de fin de semana entre los dos viajes tenemos nuestra vida, lo que nos gusta no paramos y estamos preparando una gran cena de fin de año del grupo ALEN que acompañó al gobierno en toda esta gestión donde vamos a hacer una cena de fin de año muy importante del trabajo de la capital ¿no? Bien Consultarle también por último ya, senador no queremos molestarle más respecto a las extraordinarias si ya tienen previsto se sabe que se va a tratar en las extraordinarias que por supuesto, tema lo que tiene que ver con el presupuesto seguramente va a estar presente ¿no? ¿Esto ya está hablado? ¿Ya está visto? Mire, le quiero ser honestos tenemos un desfasaje de comunicación entre el gobernador que viajó al exterior por el tema de las inversiones que llegó este fin de semana y nosotros que viajamos al interior de corriente no pudimos tener una charla así que le diría lo que sabemos públicamente que podría entrar presupuesto con las debilidades que tiene el tema presupuesto porque ustedes saben que a nivel nacional el tema del presupuesto va a ser modificado por el acuerdo o no del Fondo Monetario y el plan plurianual que hay que presentar y usted dirá ¿qué tiene que ver una cosa con otra? tiene mucho que ver porque el 90% de los fondos vienen del presupuesto nacional que son impuestos que salen de la provincia van y vienen es como la energía se generan yaciretadas se generan corrientes pero va de seis a y vuelve bueno, en esa ida y vuelta el presupuesto nacional tiene mucho que ver con todo esto que nosotros estamos hablando para tener un marco de referencia mínimo pero cada vez se hace más difícil porque usted sabe lo que es un presupuesto es ingresos en incertidumbre que necesitamos y gastos con certeza que tenemos entonces, es un equilibrio entre la incertidumbre del ingreso y el gasto que tenemos que hacer que es seguro entonces va a quedar mucho por tratar siempre la política de incertidumbre factor humano por eso es importante la formación ideológica pero sabiendo que el factor humano decide muchas cosas Senador, muchísimas gracias felicitaciones por este nuevo mandato y mucho éxito para lo que queda estoy diciendo que ya nos vamos a reinventar de nuevo muchísimas gracias gracias